Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí nuevamente en un video para el canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar bastantes, pero bastantes, satoshis. Bien, recientemente encontré un juego dentro de esta aplicación en la cual vamos a ganar bastantes satoshis. Realmente puedes ganar hasta incluso un millón de satoshis. Bien, empecemos. Recuerda que el link de esta aplicación va a estar en la descripción del video y por eso te recomiendo que te quedes a ver el video completo para que veas cómo vas a poder ganar y veas cómo vas a poder retirar, ya que esta aplicación al momento que tú retires es instantánea. Bien, vamos a ver la aplicación. Bien, una vez que la abras te aparece un pequeño menú como este. En este caso pues no te aparece satoshis. La información, bla, 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 va a aceptar. Así que después puedes leer los términos y condiciones, pero pues no realmente quién lee los términos y condiciones. Bien, aquí te aparecen dos opciones. En este caso tienes la opción para registrarte con Facebook o iniciar de forma de usuario, pues de prueba. Si inicias la sección de usuario de prueba no vas a ganar nada de satoshis. Simplemente vas a jugar y vas a entender cómo funciona la aplicación. Bueno, si en este caso registras por Facebook, pues bueno, te recomiendo, te recomiendo que inicies sección con tu cuenta de Facebook oficial o si lo prefieres, puedes crear una cuenta de Facebook nueva y pues no, una cuenta secundaria por así decirlo y pues no usarla para este tipo de aplicaciones. Bueno, amiguitos, voy a hacer una pequeña pausa y ahorita regreso. Bien, te va a aparecer un pequeño menú como este. En este caso, el bonus diario. El bonus diario va a ser sumamente importante que entres a la opción que se van a reclamar dichas recompensas. Ya que en el primer día, pues te van a estar regalando estas monedas. Estas monedas se llaman claim. O bueno, no se llaman claim, perdón. Se llaman spin. Con estas monedas vas a poder jugar estos juegos. O sea, obviamente, si no tienes estas monedas, no vas a poder jugar. Estas monedas las puedes conseguir gratuitamente, pues en el bonus diario. Y también poder ver anuncios y ganar dichas monedas. Entre más días pases y dentro de la aplicación, pues ya no más va a ser la recompensa. En este caso, vamos a claim. Recolectamos. Y listo. Para reclamar el día siguiente, pero me está diciendo que faltan 9 horas con 40 minutos. Vamos a dar en la X. En la X nuevamente. Otra vez, otra vez, otra vez. En este caso, pues, así te puede aparecer un mini tutorial de cómo funciona la aplicación. Yo te recomiendo muchísimo que pongas mucha atención en este tutorial. Ya que en este tutorial vas a ser sumamente importante, ¿vale? En este caso, como estás viendo aquí, tienes bastantes juegos. En este caso, yo te recomiendo muchísimo, pero muchísimo, que vengas a este juego llamado Torre de Estrellas. Vamos a dar clic. Aquí te aparece este pequeño regalito. Este pequeño regalito te va a dar unas monedas spin totalmente gratis cada dos horas. ¿Vale? Y ya simplemente juegas. Bien. Este juego es muy simple. En este caso tienes una serie de niveles. Y, pues ya no. Entre menos apuestas, menos ganas. Entre más apuestas, más vas a ganar. Por lo tanto, pues, vamos a aportarle aquí. Ok. Como estás viendo aquí, ya gané 230. Si vuelvo a atinar a donde está la estrellita, pues ganaré. Y así sucesivamente hasta llegar a los 3,500. ¿Vale? En este caso, vamos a dar clic. Y listo. Ok. Ahora, como estás viendo, la ganancia es... Bueno, un spin te da esto. Dos spin te da esto. Y, pues, como dije, entre más apuestas, más vas a ganar. Yo te recomiendo muchísimo que lo pongas de 5 o, si lo prefieres, por lo de 10. O, si quieres ganar a lo bestia, pues, por lo por 20. Pues, pues, obviamente, entre más apuestas, más rápido se te van a estar acabando las monedas spin. Ahora, si acaso vamos a reclamar esta recompensa. Como dije, puedes reclamar esta recompensa gratis cada dos horas. Es decir, que nuevamente va a estar este regalo disponible en dos horas. ¿Vale? Vamos a pasar 20. Vamos a pasarle acá. Ok. Y, bueno, en esta parte tienes el modo de dificultad. En este caso está en modo fácil. Pues, está en modo fácil. O sea, no mames cómo pierdo el modo fácil. Obviamente, entre más nivel de dificultad tengas, Pues, más pasa la recompensa. En este caso, en modo difícil. Como podrás ver, pues, estarías ganando, en este caso, por 20 spin. Estarías ganando 9 millones de Satoshis. O de MSAT. ¿Vale? Entonces, entre más apuestas, como dije, más vas a ganar. Pero, pues, también vas a perder muy, pero muy seguido. Como sabiendo que ya, literalmente, ya me mamé. Ya me acabé mis tiradas. Por tanto, vamos a bajarle al 1. No, mames, no tuve suerte. No tuve suerte. Vamos a jugar nuevamente. No, mames. No. Bueno. Entre tú más juegues y tengas mucho más suerte que yo. Realmente, yo creo que mi suerte. Bueno, mi suerte. Mi suerte. Suerte, perdón. Mi suerte. Mi suerte. Creo que ya me la acabé. Pero, pues, bueno. Si tú puedes ganar más Satoshis, pues, excelente, ¿no? En este caso, como está bien aquí, tengo la cantidad de 50.768 MSAT. Y en la parte de acá, tienes el nivel. Entre más juegues, vas a estar ganando un nivel. Y, pues, en lo que haces que completes el nivel, vas a estar ganando Satoshis. Y, pues, no simplemente para poder cambiar tus Satoshis. O, mejor dicho, para poder retirar. Es simple. Puedes darle clic aquí, donde dice MSAT. O, dale clic a donde dice Reden Bitcoin. De todos modos, escoge la opción que tú prefieras. Vale. En este caso, te va a aparecer esta pequeña publicidad. Dale en la X. Y, bien. Tienes dos opciones para poder retirar tus ganancias. Una viene siendo Bitcoin Lightning Network. Que vienen siendo las microtransacciones de Bitcoin. En este caso, el mínimo de retiro son 20.000 MSAT. Si consigues 20.000 MSAT, te está diciendo que 20.000 MSAT son 20 Satoshis. Por lo tanto, si consigues 100.000 Satoshis, o, bueno, 100.000 MSAT, pues, estarías retirando, pues, 100 Satoshis. ¿Vale? Si ganas un millón de Satoshis, o de un millón de MSAT, estarías ganando, pues, 1.000 Satoshis. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ok. En este caso, pues, por momento, ahorita yo no puedo hacer retiro. Ya que no tengo ninguna aplicación para ese tipo de aplicación. O sea, para esta opción, por así decirlo. Y, pues, ahora no puedo retirar. Pero, pues, aquí te aparece Bitcoin Lightning Network y dirección de Bitcoin normal. Vale. Eso te voy a explicar en este caso. Supongamos que tú no quieres retirar tus ganancias mediante Bitcoin Lightning Network. Y las quieres retirar por Bitcoin normal. Puedes hacerlo, pero tienes que juntar la cantidad de un millón de Satoshis. O, perdón, un millón de MSAT. Que viene siendo lo equivalente, pues, a 1.000 Satoshis. Entonces, aquí realmente nunca lo he hecho. Pero, pues, aquí te estoy diciendo que tienes que esperarte un máximo de 7 días para poder retirar tus ganancias. Pero, bueno. Pues, yo, francamente, yo te recomiendo muchísimo, pues, el pico Lightning Network. Bueno. Y, pues, ya no. Juegas, ganas MSAT. Ya cuando tengas la cantidad mínima para retirar. Que son 20.000 MSAT. Lo retiras. Y, listo. Los pagos se hacen de forma instantánea. Por momento, no tengo ninguna aplicación para, pues, para hacer este video. Para continuar haciendo este video. Así que, pues, lo siento, amiguitos. En fin. Esos también son los juegos del casino. En los cuales son los famosísimos juegos traga perlas. En los cuales, en estos... Ay, me están obligando a ver un anuncio. Ok. Una vez que veas un anuncio. Automáticamente se te va a rellenar la barrita de spin. Por lo tanto, pues, ahora vamos a seguir jugando. Aquí te está diciendo que si quieres ganar el premio grande. En este caso, tienes que hacer una hilera de esta criptomoneda. Si llegas a hacer una hilera de esta criptomoneda. Pues, excelente. Vas a ganar, pues, una gran recompensa. En este caso, hay cuatro premios grandes. En este caso, te puede tocar el rojo, el azul y el verde. Casi son los más que te pueden salir. Pero, pues, no. A mí realmente nunca me he ganado ninguna... Un premio grande, por así decirlo. Solamente he ganado... Aquí a unos 10.000 MSAT. Aquí a unos 20.000 MSAT. Pero nunca, 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 nunca... He sacado un premio así de grande. Si tú llegaras a sacar un premio así de grande, pues, no. Toma una captura de pantalla. Y la puedes poner en mi grupo de Telegram. Y así, pues, no va a ver tu fuerte. Bien. En este caso, como se ven aquí, ya gané. Pero, pues, no te das cuenta que en este juego ganas muy poco. Y pierdes bastante. En este caso, fueron 960 que gané. En este juego también tienes la opción para poder doblar tus ganancias. Aquí te van a aparecer esta serie de tarjetas. En las cuales tú tienes que adivinar qué color es la siguiente tarjeta. Puede ser color negro o color rojo. Entonces, tú tienes que estar sabiendo... Bueno, tienes que adivinar cuál color es la tarjeta. En este caso, vamos a poner verde. Verde. Negra, perdón. Y como se ven aquí, pues, ya gané. Y si quieres seguir jugando, pues, no. Juegas y juegas. Pero, pues, obviamente... Pues, el perder literalmente está a la mitad, ¿no? De probabilidades. Y aquí tienes este pequeño numerito. En los cuales son las veces que puedes jugar este juego. Entonces, si se te acaban estos jueguitos o estas tiradas, ya no vas a poder jugar nuevamente este juego. Hasta después pasar de un tiempo. En fin. Vamos a dar en recolectar. Para que después no se nos paguen esos 1000 MSAT. ¿Vale? En fin. Sigues jugando. Y, pues, no. Si tienes suerte. Vas a poder ganar una gran recompensa. También vas a poder encontrar los tiradas gratis. Si en este caso te toca unas... Bueno, creo que si te toca tres spin. Pues, ganas... Y, pues, un spin. ¿Vale? O sea, ganas y tiradas gratis. Y, pues, bueno, amiguitos. Ya, nuevamente puedes poner un anuncio. Y que se te rellenen la barrita de spin. Y, pues, bueno, amiguitos. Me despido. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, te invito a que me dejes tu like, comentario y suscríbete. Si tienes alguna duda, déjame en la caja de comentarios. Y trataré de contestarte lo más rápido posible. Me despido. Chao.